Uh, uh, Johnny Lexo, yeah Uh, uh, hey yo Dulce veneno Yeah, uh, uh Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios Tienes una doble vida, la ves a escondidas, oh no No le mientas, decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tiene corazón Amor de tres Es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ella ni yo Esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres No sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Tú sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte de las malas lenguas A ti te llenan la cabeza comentando mal de mi Me dijo que estaba triste, le escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres, esa llega peligrosa Mejor no digas palabras, te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa Yo solamente fui su amigo Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Que tú no puedes dejarme a mí, mi vida Tú me amas, tú me quieres, tú me necesitas Que tú no puedes dejarme tú a mi amor Tú me amas, tú me quieres con todo tu corazón Tú no puedes dejarme a mí, mi vida Tú me quieres, tú me amas, tú me necesitas Que tú no puedes dejarme tú, mi amor Que tú me amas, tú me necesitas Amor de tres Es una mala relación Si tú me dejas yo me muero Ni ella ni yo Esta no te perdón de amor No me quites este amor Amor de tres No sirve para el corazón Lo que te queda son mentiras Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Amor te vas a arrepentir Dulce veneno